Hey que onda amigos de YouTube, bueno pues en este video te voy a enseñar a como cambiar el sonido de inicio para tu teléfono Android probablemente solo para los teléfonos de la marca Xiaomi buscaré otros medios para otras marcas, otros tipos de teléfonos pero por lo mientras solo será para los teléfonos de la marca o de la compañía Xiaomi y pues bueno siguiendo después de la introducción lo que tendremos que hacer para este tutorial es tener un teléfono pues de la marca Xiaomi ya que el mismo nos permite hacer cierta personalización que otros teléfonos como de otras marcas no nos permiten hacer como lo es la personalización para este video lo que tendremos que tener es esta aplicación que se llama Temas la cual pues viene con los teléfonos de Xiaomi y en esta misma es lo que vamos a hacer el proceso para cambiar el sonido de inicio el sonido de inicio lo puedes personalizar a una canción que tú quieras a un sonido que tú quieras por ejemplo si quieres poner algún sonido como el de Iron Man cuando inicia Jarvis o algún sonido de algún anime, cosas así por el estilo lo podrás hacer pero como te digo como requerimiento principal para este tutorial es tener un teléfono pues Xiaomi yo tengo un poco X3 aquí está vamos a entrar versión para movie bueno tengo la 12, la versión no importa pero pues deben de tener un teléfono que esté pues con Xiaomi como les digo aquí viene Poco X3 Pro y pues prácticamente entramos a la aplicación después de entrar a la aplicación lo que tendremos que hacer es irnos a la opción de aquí abajo donde viene nuestro perfil le damos en personalizar tema ya estando aquí dentro vamos a buscar lo que dice audio de inicio al darle aquí nos van a aparecer bastantes sonidos algunos muy cortos, otros muy largos y si quieres agregar uno de tu carrete o uno de tus archivos le das aquí en más vas no sé a música por ejemplo y si quieres poner alguna canción te van a aparecer aquí todas las que tú tengas en tu teléfono ya nada más será cuestión de que las selecciones ahí está le doy pausa y le das en aceptar para que se agregue yo aquí tengo una que es esta que es enjambre de bueno es de enjambre y se llama manía cardíaca le damos en el botón de aplicar y de esta forma pues ya se verá aplicado lo que es la canción después de esto vamos a ir a ajustes en el apartado de sonido y vibración y aquí vamos a buscar una opción que nos diga algo así como sonido de inicio o audio de inicio aquí en este menú no me aparece por lo que está aquí en ajustes adicionales le damos aquí y como ven aquí dice reproducir audio al inicio la vamos a marcar esta ya que bueno viene marcada por defecto pero si tú no la tienes la marcas ya que esto va a hacer que suene después de esto pues ya nada más quedaría reiniciar tu teléfono les voy a ser sincero yo no te cuento con otra cámara por lo que voy a grabarlo con pues una webcam espero que se escuche y sea de buena calidad voy con el video y pues bueno después de que hayan visto pues el video de mala calidad con una cámara grabada como con piedras pues prácticamente es esto el tutorial pues es bastante sencillo les debo una disculpa porque es para dispositivos pues meramente de una marca en lo personal pero bueno es bastante sencillo ya nada más si lo quieres volver a cambiar vamos a hacer el tutorial de nuevo te vas a la aplicación de temas, a tu perfil, audio de inicio, lo cambias y listo puedes poner un audio de internet que descargaste de algún anime que tú veas, cosas así por el estilo simplemente lo puedes personalizar como tú quieras y bueno pues prácticamente ha sido todo en cuestión este tutorial espero que te haya servido si es así déjamelo saber en la caja de los comentarios dándole a like, suscríbete bueno si quieres nos vemos en la siguiente cabe mencionar que yo seguiré buscando algunos otros tutoriales para otro tipo de teléfonos o marcas y pues hasta aquí quedaría esto recuerda que mi nombre es Jorge Romero y nos vemos en la siguiente en un próximo video adiós